El Intento Desesperado En el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar 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 Toma, bebe, alza tu copa Llévala tu boca Y brindemos por el adiós No ves que nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor Ríe como yo Tal vez así disimulemos Fingiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Senta tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está llorando el cielo Pero vete a que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Pero vete a que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Pero vete a que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Pero vete a que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Pero vete a que se ahoga mi voz Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, me despillando Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitara Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, me despillando Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitara No estoy triste, no estoy triste No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitara El tiempo pasa Y aún sigo esperando Porque mi sueño es que formemos un hogar Pero hay momentos en que sufro y tengo miedo Que tus promesas no se cumplan nunca más Últimamente te siento muy cambiada Aunque lo niegues, se nota en tu mirar Pero hay silencios que separan nuestras vidas Y se me ocurre y se me ocurre Y se me ocurre que de mí te alejarás ¿Qué puedo hacer para calmar esta sospecha que me mata? ¿Qué puedo hacer si estoy dejando de confiar en tus palabras? ¿Qué puedo hacer si no hay motivo que realime al corazón? ¿Qué puedo hacer para evitar que se termine nuestro amor? Últimamente te siento muy cambiada Aunque lo niegues, aunque lo niegues, se nota en tu mirar Porque hay silencios que separan nuestras vidas Y se me ocurre que de mí te alejarás ¿Qué puedo hacer para calmar esta sospecha que me mata? ¿Qué puedo hacer si no hay motivo que realime al corazón? ¿Qué puedo hacer si estoy dejando de confiar en tus palabras? ¿Qué puedo hacer para lograr tu comprensión? Si no hay motivo que realime al corazón ¿Qué puedo hacer para evitar que se termine nuestro amor? Todos los días del año estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Con la ley te haré un sumario, por demasiado egoísta Te voy a iniciar un juicio, por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo, no sabes lo que te espera Te voy a comer a besos aunque después yo me muera Todos los días del año estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Con la ley te haré un sumario, por demasiado egoísta Te voy a iniciar un juicio, por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo, no sabes lo que te espera Te voy a comer a besos aunque después yo me muera Te voy a comer a besos aunque después yo me muera Te voy a comer a besos aunque después yo me muera Te voy a comer a besos aunque yo me muera Esa eterna primavera hoy llora por su ausencia Por su ausencia desespera Mientras toda la gente lo nombra sin cesar En la jaula del silencio está durmiendo el zorzal Esa nave que quedó en el aeropuerto Por cosa del destino no ha querido hacer su vuelo Y dentro de esa nave el pájaro cantó Entre grandes llamaradas fue apagando su voz Gardel Gardel duerme el medecín Gardel duerme el medecín Gardel no ha muerto ni morirá jamás Es un sueño, un sueño y nada más Gardel Gardel duerme el medecín Gardel duerme el medecín Gardel duerme el medecín Gardel no ha muerto ni morirá jamás Es un sueño, un sueño y nada más Hay respeto en las voces y miradas El tango está tan triste que callaron las guitarras Entre nubes de humo como si fuera ayer Es un sueño Es el rey entre los reyes El gran zorzal aquel Gardel duerme el medecín Gardel duerme el medecín Gardel Gardel no ha muerto ni morirá jamás Es un sueño, un sueño y nada más Gardel duerme el medecín Gardel duerme el medecín Gardel no ha muerto ni morirá jamás Es un sueño, un sueño y nada más Aunque la gente se ha robado Es un sueño y nada más La la ula la ula la ula la ula la ula la 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 ula la ula la ula la ula la ula la ula la No me pregunten su nombre, no me pregunten ya más Se fue el amor de mi vida y me dejó sin su amor Por eso sigo bebiendo para olvidar mi rencor Aquellos besos fugaces que me dejaron su amor El tiempo pasa y no puedo de mi memoria apartar Sus ojos y los recuerdos que a veces me hacen sangrar Quisiera dejar de verla, a ver si puedo olvidar Pero la llevo latente y no la puedo olvidar Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Déjenme que estoy llorando, quiero olvidar su traición Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor El tiempo pasa y no puedo de mi memoria apartar Sus ojos y los recuerdos que a veces me hacen sangrar Quisiera dejar de verla, quisiera dejar de verla, a ver si puedo olvidar Es por culpa de su amor, déjenme que estoy llorando Déjenme que estoy llorando, déjenme que estoy llorando Hoy quiero estar solo y un trago tomar Brindar por María que me hizo penar Hoy quiero estar solo, solo entre las copas Como ave rendida, con las alas rotas Tomando mi olvido, que la quise tanto Y quiero entre las copas Que un mal amor te causó Para que olvides la pena, que un mal amor te causó Tomando mi olvido, que la quise tanto Y quiero entre copas ahogarme y quebrando Hoy quiero estar solo, hoy quiero estar solo y un trago tomar Pues quiero esta pena, tratar de olvidar Ven y toma como yo, toma Ven y toma como yo, toma Para que olvides la pena, para que olvides la pena Que un mal amor te causó Y gritaremos borrachos Aquel amor se acabó Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar En este encierro, tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte, cuando, cuando vida moriré Para olvidarte, para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y espaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que eso todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Por qué te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Noche que consigue envolver Mis pensamientos Quejas que buscando nuestro ayer Las lleva el viento Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Fiebre que me abrazas La razón Sin olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y espaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Aunque me digan Que eso todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Porque te fuiste Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel Que me dejaste Lloraba Por mi cruel desilusión Lloraba Una lágrima seca de amor Y mi lágrima Se secó por ti Porque de tu amor Poco pudo ser Tú le diste fe Y después no sé No sé que me engañó Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel Que me dejaste Lloraba Lloraba Por mi cruel desilusión Lloraba Una lágrima seca de amor Fue una tarde azul Del verano aquel Que llegaste al fin Y yo fui feliz Pues ya no lloré Esa lágrima Esa lágrima seca De amor Lloraba Lloraba Una lágrima seca de amor El día aquel Que me dejaste Lloraba Por mi cruel desilusión Lloraba Lloraba Una lágrima seca de amor Lloraba Por mi cruel desilusión Lloraba Lloraba Lágrima seca de amor Lloraba 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 Lloraba